Hasta el momento los gimnasios estaban habilitados a funcionar con un tope de 45% de aforo y no estaban habilitados los vestuarios. Los diferentes centros que opten por extender el aforo deberán cumplir una serie de requisitos, entre los que se destacan exigir a toda persona mayor de 12 años el certificado de vacunación contra la COVID-19 con ambas dosis, 14 días pasados después de la segunda inoculación y que se encuentre disponible a través de la aplicación coronavirus.uy. Quienes no hagan uso de esa facultad referida en el comunicado deberán regirse por las normas vigentes del 25 de junio, es decir, mantener un máximo equivalente al 45% de su capacidad máxima, que cada persona no permanezca más de una hora en el club y que no se utilicen los espacios destinados a vestuarios o a usos similares.